Un sábado plagado de novedades para Tigres, porque además de que Miguel Herrera definió la alineación con la que jugará ante Santos este domingo 7-0-5 en el estadio universitario, también se oficializó la llegada de Samir Santos, este defensor brasilero desde 27 años, proveniente del Watford de Inglaterra, y que bueno, llega para darle la jerarquía que le falta a este plantel, al menos en esa zona de la cancha. Domingo 19-50, sí, mientras Tigres está jugando su partido, el central brasileño estará arribando a tierras regias. En cuanto a lo futbolístico, por el lado de Tigres, Miguel Herrera hará tres modificaciones respecto a los que cayeron frente a Pachuca, dos obligadas y una táctica, las dos obligadas, la salida obviamente de Jesús Angulo y de Igor Lichnovsky, los que ingresan son Hugo Ayala como central y Vladimir Loroña como lateral. Por otro lado, la salida de Raimundo Fulgencio y el que ingresa es Luis Quiñones, así que esas son las novedades en cuanto al equipo. Repasando el once, Nahuel Guzmán, Vladimir Loroña, Hugo Ayala, Diego Reyes y Javier Aquino. En el mediocampo, Guido Pizarro, Rafael Carioca, Sebastián Córdoba y adelante Nicolás Diente López, Luis Quiñones y André Pierre Guignac. Hoy hubo conferencia, este sábado hubo conferencia con Miguel Herrera. Tocó varios temas, obviamente la llegada de Samir dijo que primero hay que ponerlo a punto, llega sin ritmo futbolístico, así que bueno, viene a sumar. Eso es lo que dijo, lo dejó claro, tendrá que pelear por el puesto, así que le espera una buena competencia interna a esa zona de la defensa. Yo los invito a estar pendientes de las redes sociales de 11ArmeX. Vamos a estar con el partido también con la llegada, 11diario.com. El reporte desde el universitario con Matías Ginaude.